¿Cómo estás tú? Pues hoy sí me agarraron de buenas y muy de buenas, pa. Te veo. ¿Por qué? Fíjense nada más que por fin escucharon nuestras súplicas. Tantos retos tan sonsos, tan tarados que hay. Y por fin, un reto en internet para presumir. Así es que en este sí, únanse, por favor. Se llama Trash Tag Challenge. ¿De qué se trata? Bueno, eliges un lugar con basura, que por cierto hay muchos, ¿verdad? Un parque, una playa, una calle, un barrio, bueno, lo que sea. Tomas una foto de ese lugar todo cochino y luego lo limpias, ya sea solo o con un grupo de personas, con tus amigos. Y compartes la fotografía de cómo estaba el lugar todo puerco y después cómo está ese lugar ya limpio para presumir. Así es que, bueno, este reto se ha hecho viral y ha tenido mucho éxito en Australia, Filipinas, España, Estados Unidos y por supuesto aquí en México, en las playas. Así es que bienvenidos a estos retos, Pau. Oye, le echamos, vamos a entrarle, ¿no? Pero ya, todo el mundo, cada quien, limpiamos o juntos, limpiamos un lugar y nos sumamos al Trash Tag. Me encanta, me encanta. Buenísimo. Estos retos, sí, para ayudar al planeta. Sí, señora. Bueno, esto...